¿De verdad crees que el crowdfunding va de pedir favores? Hoy veremos hasta 6 motivos para pensar lo contrario, que el crowdfunding no va de pedir favores. ¿Os apetece que lo veamos? Pues vamos a por ello. Primera clave, esto no es un favor, es una transacción. Incluso en campañas solidarias como esta de Nobody Sleeping on the Street, encontramos recompensas, retornos importantes para todas las personas que contribuyen. Segundo motivo, nadie obliga a nadie a aportar. En campañas como la que veis, de animales, encontramos productos de diseño fantásticos. La gente aporta si le da la gana. Tercer motivo, no se piden favores, se aporta valor. En este ejemplo, la guía del emprendedor, encontramos un valor muy claro para los emprendedores, una guía que ayuda a emprender. Cuarto motivo, los favores no se pagan, las contribuciones sí. Quinto motivo, aportar una campaña solo compensa si hay retorno. Y sexto motivo, las recompensas están ahí para algo, ¿de acuerdo? Esto no va de pedir favores, va de poner precios a las recompensas que ofrecemos y evidentemente motivar a vuestros mecenas. ¿Qué os han parecido estos 6 motivos? Si sabéis que podemos comentar lo que queráis, aquí abajo en los comentarios. ¡Feliz martes! ¡Feliz martes!